Lisandro Alvarado, personaje cuya vida comprendió la última mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Nació en el Tocuyo, Estado Lara, en el año de 1858, y logró dominar a través de sus estudios las profesiones de médico, naturalista, historiador, etnólogo y lingüista. En el año de 1878, con Guzmán Blanco de presidente, comenzó sus estudios de medicina con los ilustres Luis Razzetti, José Gregorio Hernández y Luis López Méndez. Se gradúa de médico y se traslada a Ospino, Estado portuguesa, donde se casa y forma una familia. Su interés por los idiomas le lleva a aprender el italiano, francés, latín, alemán e inglés. De estos conocimientos, realiza la traducción al español del alemán Humboldt de la obra Viaje a las Regiones Equinoxiales del Nuevo Continente, y del latín del Tratado Rerum Natura, del clásico romano Lucrecio. Durante su vida, la filosofía del positivismo se impone en Venezuela, a través de muchos sabios. Este sistema filosófico contradeció la lógica de la deducción de grandes principios, buscando la verdad solamente por el método experimental. La ciencia era Dios y allí perdió al varado la fe religiosa de su hogar. De esa orientación positivista, él investigó a toda costa, en monte, en burro, en canoa y caminando, un recorrido inmenso por toda Venezuela, donde conoce personal y directamente la fauna, las costumbres, las tradiciones folclóricas de los diversos estados de nuestra región. También visitó a los indígenas y aprendió a manejar sus lenguas, todo con la manera positivista, aplicando el método de la observación directa y anotando los hechos en sus cuadernos. De allí salieron sus obras de ideas sobre la evolución del español en Venezuela, fechada con el año 1903, Glosario de Voces Indígenas de Venezuela, 1921, Glosario del Bajo Español de Venezuela, 1929, y del mismo modo estudió la historia de Venezuela con investigaciones de fuentes originales, escribiendo sobre las guerras civiles del país, 1894, y Neurosis de Hombres Célebres de Venezuela, en 1893. Alvarado estudió profundamente los petroglifos indígenas, la historia de los venezolanos, y fue una mezcla de ciencia y realidad, ciencia y folclor, permitiendo dar una expansión al conocimiento histórico de Venezuela, a pesar de ser un médico. Gracias a la red de apoyo Motivarte, seguimos creciendo juntos.